Hacer videos de YouTube me ha llevado a lugares muy lejanos y en todos esos viajes hago muchos videos para mostrarles lo hermosa que es la experiencia de recorrer el mundo. Acompáñenme a ver los lugares que he pisado y la gente que he conocido a través de estos videos. Una de las primeras cosas que hicimos llegando a Perú fue ir al Puerto Callao. ¿Qué es el Puerto Callao? Se preguntan ustedes. Bueno, el Puerto Callao es esta orillita, la orillita más junto al océano que se encuentra de Perú. Es el puerto de Perú. Ahí hay un museo que es un submarino. Hay un fuerte que antes servía contra los invasores que también ahora es un museo. Pero lo que nosotros queríamos ver era esa última parte de tierra que te da una vista espectacular hacia un trío de islas muy bonitas. Y bueno, pues ahí estábamos nosotros viendo estas islas caminando y caminando por estas partes del Puerto Callao, que es un área muy, muy elegante. Las personas que tienen casa aquí son personas muy adineradas, pero también está abierto al público porque hay restaurantes y hay muchas cosas que comprar y que ver. Pues aquí estamos en la punta Callao. Pues aquí estamos llegando a la punta Callao. Allá se ve el malecón a lo lejos. Ahorita ya vamos para allá. Es la punta de donde sale hacia el mar. Y pues vamos en Perú, aquí en este distrito que se llama Callao. Allá va mi compañero, sin importarle que yo esté cansado. Pero pues vamos a enseñarles esta parte tan hermosa que tiene Lima, Perú. Ya estamos subiendo por el malecón de la punta Callao y vamos a ver cómo es la vista. Aquí están viendo justamente en dónde estoy y les voy a mostrar. Es un día gris porque está cerrado y creo que ya nos van a correr. Pero esta es una vista que les puedo ofrecer del malecón, donde chocan las olas del mar. Nos gustó mucho y nos encontramos, aparte estábamos en la playa de piedras y nos encontramos a un señor que nos vendió unas causas. ¿Que qué son las causas? Pues aquí les va a explicar el señor. Han hecho una canción, busquen el Facebook. Tiene el Facebook, han hecho una canción justo de Soy del Barrio, Cartel. ¿El Barrio Cartel su nombre? No, Cartel, Callao Cartel. Soy del Barrio. Búscalo ahí en YouTube, vas a ver. Y sale todo lo que es Callao. Bueno, ¿pero qué es esto? Es de Causa, Causa Peruana. Causa. Causa, tradicional de Perú, riquísima. Por la causa y para tu causa. ¿Pero qué es? En la causa rellena de pollo. Acá el peruano, puta que qué. A los extranjeros también les encanta, es como el ceviche. Es un plato típico del Perú. Ah, ok. Pues ahorita vamos a probarlo. Yo diría, Callao no, es todo el Perú, a nivel nacional del Perú. Acá, justamente acá, ahí está el coche de Merrés Felipe, ahí hicieron por la guerra. Ah, sí, él sí. Y por la guerra sacaron la causa. Como buen chalaco que soy, el Callao fresquecito y agradable. Ayer hubo cualquier cantidad de gaviutas pescando los ricos, los ricos, este, mojarrías, el pejerrey. Acá en el Callao pasó, acá ha pasó un montón de cosas. Acá, con toda sinceridad, encuentras cosas antiguas. Así es, no te digo. Muy bien. Sí, lo mismo. Esta es una comida peruana. Pero ofrezcamelo y yo se lo como. Ah, ok, sí, está bien, no pasa nada. Y la última, como que se va. Eh, ten cuidado porque aquí andan zombies. Yo te digo, yo te digo. Sí, sí, sí. Yo te digo ya. Sí. Ahí va. Acá penan, andan zombies. Ay, yo le voy a contar dos historias, ¿no? No, no, nada más. Nada más, vamos a grabar esta parte y ahorita ya igual nos ayuda. Ya, ya, ya. ¿Me da uno? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esta es una comida peruana hecha acá en el Perú. Una comida típica del Perú. Es una causa. Está rellena de pollo, su palta, rellena de alberjitas y tiene su mayonesa y ají. Una comida que acá en el Perú es tradicional al igual que el ceviche. Bueno. Es bien rico y yo sé que le voy a encantar. Ah, ¿es una causa para los causas? Una causa para tu causa. Órale. Y para toda la causa que está pasando por acá. Bueno, muchas gracias. ¿Tiene por qué? Oye, oye, espérate. Aquí hay zombies, acá penan. ¿Zombies? Sí. Penan acá de noche. Se escucha uuuh. O cosas así que arrastran. O que jalan, jalan a gente y se le iban al mar. O salen los ahogados también por acá. Órale. Hay mucha gente acá se ahogado y totalmente se los vieron. Bueno. Muchas gracias. Zombie, penan. Vamos a probar la causa que nos vendió mi amigo. Es papita con aguacate y pollo. Si se alcanza a ver. Ahí está. Se ve rico, eh. Se ve rico. Vamos a probarla. Solo la primera impresión. Yo no la he probado. Muy buena. Como dirían mis amigos los de Perú. Está muy buena. Bacán. Bacán. Muy buena. Yo no he ganadole tantito aquí. Como una ensalada, ¿no? Dentro de pollo. Una ensalada de pollo. Con papa y huevo. Con pan de papa. Y con mayonesa y... A ver, ¿la vas a probar tú? Sí, sí, sí. Voy a grabar su reacción. Siéntate. No te imagino, güey. La neta. Se ve medio raro, pero... Mira, trae huevo para empezar. Sí, gracias. Gracias por darte cuenta que es sin maldiciones. Perdón, perdón. Se me olvida. Vamos a probar la causa peruana. Está buena. Me sorprendió. Está riquísima. No sé si es cierto. Y sabe como acidito, ¿no? Como que trae un poquito de limón. Sí, tiene un poquito de limón, sí. Limón. Con ensalada adentro. Papa. Y un pedazo de así como huevo cocido. Con ají. Que es lo que le dicen aquí al... Al... Al chile. Como nosotros lo conocemos en México. Pero aquí dicen ají. Con su mayonesa. Muy rico, ¿eh? Me sorprendió. Y un pedazo de así como huevo.